El Mundo de la Cámara El Mundo de la Cámara El Mundo de la Cámara ¿Cuál quieren ustedes, muchachos? A ver, digan Pues es la que van a cantar, es la... Es la misma, es la misma ¿Quieren? ¡Vámonos! 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 Mujer, tenías que ser Ingrata y seductora No supiste quererme Infiel y pecadora Cuando te conocí Te quise Con locura Tú me dabas cariño Con amor Y ternura Qué ciego fue mi amor Creí que tú me amabas Creí que tú me amabas Yo confié en tu cariño No creí que mentías Pero tú me amabas Pero tú me engañabas Música Cuando te conocí, te quise con locura, tú me dabas cariño, con amor y ternura. Música Y ciego fue mi amor, creí que tú me amas. Música Yo confié en tu cariño, no creí que me envías, pero tú me engañas. Música 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 Música